En total, en lo que va del 2023, en la ciudad se han atendido 417 incendios estructurales. En estos han resultado afectadas 70 personas entre lesionadas y fallecidas. De estos incendios han resultado 67 personas lesionadas y 3 personas fallecidas. El incendio estructural es la tercera causa del total de los incidentes atendidos por nuestro cuerpo oficial de bomberos. De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades de gestión del riesgo, evite dejar velas o sirios encendidos sin el respectivo cuidado y no sobrecargar los tomacorrientes. Mucha, mucha importancia es en las cocinas de los hogares prestar atención cuando están haciendo sus labores de hogar y con los cilindros. Mantener cerradas las llaves del gas. En caso de presentarse una situación de este tipo, tenga en cuenta algunas recomendaciones de manejo para que pueda ponerse a salvo. Mantener la calma, ya que esto permite tomar mejores decisiones en estas situaciones. No inhalar el humo que sale de estos incendios estructurales. Tratar de no irse a lugares confinados que no estén bien ventilados. Evacuar lo más rápido posible con sus familiares y animales de compañía. A través de la línea de emergencias 123, las autoridades atienden el reporte de las situaciones de riesgo. Solo en la última semana se atendieron 132 emergencias, entre ellas 13 incendios de cobertura vegetal y 10 escapes de gas.